Ahora, ¿con qué cuento te salió esa? No es ningún cuento, papá. Los resultados de los análisis revelaron que a Marcela le dieron un somnífero. Pero bueno, hijo, ¿quién sería capaz de hacer algo así? ¡Pues Camilo, mamá! Él la durmió y la colocó en la posición que él quería que los encontrara. No, no, yo escuché clarito los gemidos que hacía. Los gemidos que hacía él, lo cual es muy diferente. Eso era lo que él quería, Nisa. Que lo escucharan, que me fueran a decir y que yo lo sorprendiera. ¿Eh? Y el plan le salió a la perfección. Pues me vas a perdonar, Alessandro, pero yo no puedo creer en algo tan lucubrado como eso. A mí me costaba hacerlo, papá. Pero el doctor me explicó y todo cuadra. ¿Quieres que te lo explique también a ti? No, 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 no tienes por qué darme explicaciones ni yo pedirlas. Alessandro, cuesta tanto trabajo creer todo esto. Yo no sé, mamá, pero es la verdad. Como quieran. Yo creo en Marcela y con eso basta. Y nosotros creeremos en ella cuando nos demuestre que es inocente. Yo pago por ver si está dispuesta a ponerle un alto a ese hombre. Eso lo quiero ver. Entonces, ¿usted es el médico de la familia de Marcela? No, no, digamos que solamente soy amigo de la familia. Marcela. Hola. Señora, ¿cómo está? No, ¿cómo estás tú? Ya mejor, gracias. Mi amor, la señora Octavia fue la que te encontró y te trajo aquí. Muchas gracias, señora. Por Dios, no tienes nada que agradecer. Y como ya te veo muy bien, pues, me retiro. Cualquier cosa ya sabes dónde encontrarme. Con permiso. Hasta pronto. Gracias. Con permiso, por favor. Por favor. Y si ya no hay nada más que hacer, entonces aquí, pues, yo las acompaño con gusto al vendaval. ¿Nos vamos, tía? Sí, mi amor, vamos. Marcela. Mi amor. Mi amor, por fuerte los alcancé antes de que se fueran. ¿Les explicaste? Sí, ya saben todo lo que pasó. Discúlpenme, yo no quería que se fueran con esa opinión de mí. La verdad es que ya no sabemos ni qué pensar. Yo lo sé. Lo único que quiero decirles es que yo amo a su hijo y jamás le faltaría. Nunca. Bueno, pues, eso está por verse. Todavía tienes que demostrar muchas cosas, ¿no crees? Listo, señor. Ya Mateo se llevó a Huracán. Recuérdame que hay que hacerle reformas a esta ley. Hombres y animales deben de pagar fianza. Sí, señor. Bien. Ahora tenemos que pensar qué vamos a hacer. ¿Con qué? Fíjate, Camilo se la jugó y le salió choco el asunto, ¿no? Ahora tenemos que pensar qué le vamos a decir a mi dulcinea del togoso. Alba, ¿qué haces aquí? ¿Por qué estás jugando así conmigo? Yo me despido. Cualquier cosa me hablan. Yo me regreso con Huracán a la hacienda. Ya pedí a un muchacho que venga por la camioneta. Allá nos vemos. ¿No quieres que te acompañe? No, vete con Marcela. Gracias, Mateo. Nos vemos en la hacienda, papá. Sí, está bien, allá nos vemos. Vamos, mi amor. Vamos. Misa, vámonos. Sí. Ay, contéstame, amigo, por favor. ¿Por qué no me contestas? Misa, dije, vámonos. Dije, voy. Te juro que no entiendo qué es lo que te pasa. No te hagas, Cristian. Tú sabes muy bien lo que me pasa. Estás jugando conmigo y eso no se vale. Alba, yo jamás haría algo para lastimarte. No sé de qué me estás hablando. De todas las atenciones que tenías contigo. De cómo me has tratado. De todas esas palabras tan bonitas que escribía. ¿Palabras? ¿Qué palabras? Todas esas palabras y mensajes que me mandaste por mail. ¿Por mail? ¿Yo? Lo vas a negar. Lo vas a negar. También lo que acabo de ver con mis propios ojos que te vi besándote con Nuria. Eres un mujeriego. Y todo este tiempo te has estado burlando de mí. Todo el tiempo he tratado de ser amable contigo. No solo para corresponder a la forma en que tú me has tratado, sino porque me he... Me he encariñado contigo. ¿Encariñado? Sí, encariñado. Y en cuanto a los mensajes por mail, te juro que no sé de qué me hablas. Yo no te he mandado ningún mail. Amada Alba, estás poniendo tus ojos en alguien que no es lo que tú mereces. Alguien que has idealizado. Y eso no te permite ver la realidad. Si quieres saber en dónde está el amor verdadero, no mires hacia afuera. Mira hacia adentro, hacia tu corazón. Tú me escribiste esas palabras, Cristian. Lo leí mil veces, hasta me lo memoricé. Alba, yo no te escribí eso. No es verdad. Te lo juro por mi vida. Si lo hubiera escrito, no te lo negaría, pero no fui yo. Alba, siento muchísimo que hayas pensado algo que no es, que no puede ser. Qué vergüenza. A la licenciadeza no le va a gustar que a Camilo ya lo poncharon. Que se poncharon a Camilo. No, pero pues eso no me lo habías dicho, Blogio. Pobre muchacho, hombre. Se lo poncharon y tan hombrecito que se veía, hombre. No, 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 señor presidente. Me refiero a que ya descubrieron su juego en la hacienda. Por lo tanto, va a quedar ponchado. Es una metáfora, beisbolístico. Ah, sí, 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 sí. Ya entiendo. Pero pues lo que pasa es que todo esto de la licenciadeza me tiene muy preocupado. Y mira, no estoy para metáforas ahorita, hombre. Bueno, ¿y qué piensa hacer para mitigar los daños, señor? El único camino es el que dicta la moral al corazón de un hombre enamorado. Aceptar la falta y pedir disculpas. No, señor, mentir y darle largas. Ganar tiempo lo más que se pueda. Y pues, mientras tanto, seguir ganándome su corazón. Es que sí, es usted un maquiavélico, un borgia del tercer milenio. Muchas gracias, Blogio. Gracias. Siéntate, siéntate. Gracias. Gracias, señor. Uy, donde se haya alargado el muy desgraciado, me las va a pagar. Uf. Mi amor. ¿Me veniste a ver? No, pues qué linda, flaquita hermosa. Por eso te quiero. Ay, ya, 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 ya. Ya. Lencho, ¿has visto a mi papá? Pues hace un buen rato que no. No, la última vez que lo vi fue, pues, esta mañana. Y pues si no fuera por él, pues igual ya no me vuelves a ver, flaquita. ¿Y eso por qué tú? Pues por lo de mi atentado. Ay, Lencho, ¿cuál atentado? Sí, flaquita. Si no sé cuáces trataron de madrugar ayer. Ay, sí, tú. Sí, es en serio, flaquita. Llaron entre varios y hacía la mala. Casi me abren el coco. Pero pues ya sabes, ¿no? Mis artes marciales, pues, no pudieron contra mí. Pues, ¿cómo van a poder contigo si tienes la cabeza toda dura? ¿Está o no está mi papá, Lencho? Dime. Pues, no sé. Yo estaba encerrado en mi cuarto durmiendo y pues soñando contigo, flaquita. ¿Puedo pasar o no? ¿En que le hagas novia? Sí, claro. Ah, pues así sí. Ándale, pues, con permiso. Alba, tú eres una chava hermosa. Con un talento increíble y con un corazón enorme. Te lo he dicho muchas veces y es porque es la verdad. No te puedo negar que te he tomado mucho cariño. Sí, cariño. Y por mucho que yo quisiera que ese cariño... ¿Que ese cariño qué? Que ese cariño fuera algo más. No podría ser. No puede ser. No podría haber algo entre nosotros por... Claro que no, por Nuria. Porque yo soy tan estúpida que hasta pensé que podíamos ser amigas. Claro, pero ahora entiendo muchas cosas. Me invito a desayunar porque quería medirme. Quería ver si yo era competencia para ella. ¿De qué me estás hablando? ¿De qué desayuno? No importa, olvídalo. A ti te gusta Nuria, yo lo acabo de ver. Claro, la culpa fue mía porque me puse a hacer castillos en el aire. No, 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 espérate, Alba. Por favor, no te vayas así. No te vayas. Yo no tengo nada más que hacer aquí. ¿No entiendes que lo único que quieres es desaparecer? Por favor, escúchame. ¿Qué pasó con la fuli? Bueno, se rehúsa terminantemente a entregar la evidencia. ¿Qué? ¿Desacata mi autoridad? Flagrantemente. Se niega a escuchar razones. ¿Y ahora qué hago? ¿Le mando a la fuerza pública? No, 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 no se lo recomiendo, señor presidente. Sería un escándalo que podría tener un alto costo político. Yo creo que lo mejor es que pues usted doble las manos por esta vez. Un gesto de humildad denota grandeza. Sí. No, 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 no. ¿Ves qué? No, no, no. Me va a armar un panchazo, hombre. Sí. Juli, ¿quiere tenerme a tiro para cachetearme? Pues sí, ya me la tiene jurada. No, no, no. Puede ser, señor, pero es la única forma que le entregue la videocámara, señor presidente. Yo que usted lo consideraría, ¿eh? La culpa de todo esto es mía. Mía. Por lo menos en parte. Es que no te entiendo. Ok. ¿Quieres saberlo? Ok. Ahí te va. ¿Yo? ¿Tú? Tú... Tú me encantas, Alba. Me encantas. Pero... Pero de una forma... No sé cómo decirlo. De una forma platónica. Tú y yo, en otras circunstancias, podríamos haber sido... No digas eso. No, 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 no. Por favor, déjame hablar. Yo me equivoqué. Tal vez sin darme cuenta, hablé de más, dije cosas inapropiadas, permití que vieras algo en mi actitud, en mis gestos, no sé. Tal vez yo dejé escapar algo. ¿Algo de qué? Algo de lo que siento por ti. Pero si así fue, porque me dejé llevar por lo bien que me siento cuando estoy contigo. Por la soledad de una etapa que tú me ayudaste a llenar. Pero te juro que nunca, nunca quise lastimarte. Así que yo no me estaba imaginando cosas. Claro, quitándolo de los mails. No, Alba. No te lo estabas imaginando. Por dentro y por fuera, tú eres la fantasía de cualquier hombre. Entonces, ¿por qué prefieres a Nuria? ¿Por qué es muy guapa y ella también es tu fantasía? No, Alba. Nuria es mi esposa. Ella me pidió que no te lo dijera. Según ella, porque no quería que la trataran de manera distinta ahora que empiece a regresar a trabajar a Toscana, pero me queda muy claro que fue por celos. Desde que te conoció, pensó que había algo entre nosotros. Tal vez por eso fue a buscarte. Pues muchas gracias. Ahora me siento más estúpida todavía. Alba, perdóname, por favor. Te juro que lo que menos quería era lastimarte. El error fue mío. Gracias por quererte echar la culpa, pero el error es solamente mío. Alba, Alba. Adiós, Cristian.